hola amigos buen día cómo están este puerto amigos este hermoso pueblo que se está viendo acá es el hermoso pueblo de calpan calpan el día de hoy viene con mi familia a degustarnos un rico y sabrosísimo chile nogada aquí es donde realmente se celebra como cada año el chile en nogada el día de hoy vamos a probar qué tan rico los hacen por acá es la feria y vamos más adentro a probar qué tan ricos están los chiles en hogar permítanme un segundo y vamos a ir conociendo poco a poco miren de entrada de entrada llegando a la feria nos topamos este hermoso puestecito por acá pintoresco y nos encontramos a la doctora cuál es su nombre doctora hola buenas tardes mónica martínez que ella está manejando estos productos al parecer ella misma lo no se los elaboramos nosotros nos llamamos chimalzóchil que significa girasoles en agua estamos en san andrés calpa este es mi equipo y nosotros nos encargamos de la selección del secado de la desinfección de toda la planta jamaica manzanilla romero hierbabuena menta té limón y estamos próximos a meter este té verde y jengibre nosotros elaboramos también un snack premium y tenemos tizanas la tizana es como un ponche de frutas que ustedes pueden consumir y deleitar a cualquier hora del día somos 100% orgánico no contenemos cafeína nada de conservadores y nos encontramos en san andrés calpan son somos un emprendimiento local para cuando ustedes gusten nos pueden contactar les enviamos el producto y con gusto aceptamos ok este ya que estamos acá en el pueblo hermoso de calpan nos podría platicar cuántos días dura la feria o es nada más de un día no de hecho está todo el mes de agosto inició el día de hoy pero todo el mes de agosto nuestras cocineras son excelentes y aquí pueden degustar el platillo del chile en hogar a todo el mes de agosto y parte del mes de septiembre están todos invitados ok pues muchas gracias y de entrada pues nos da mucho gusto que normalmente todas las personas que entran a este canal somos personas que nos gusta todo lo orgánico y el tema del orgánico es básicamente lo único que se toca en este canal este así que este vamos a ver de este lado de este lado que tenemos unas plantitas este que plantas tienen podría mencionar esta planta está a la venta y es con la finalidad de que las personas conozcan de qué está hecho nuestro producto tenemos manzanilla está aquí el romero la menta el cedrón que esta planta es muy poco conocida pero es una delicia para muchos problemas del intestino colon irritable gastritis ansiedad es una maravilla esa planta y se toma en té se toma en infusión y este es una delicia de verdad nos podría decir la diferencia en las plantitas yo a veces no sé diferenciar se me hace muy parecida a la menta con de hecho son de la misma familia en la menta y la buena son de una misma familia la hoja es muy parecida pero el olor es completamente distinto miren amigos para que sepan diferenciar lo que es la menta y la hierbabuena y esta es menta y esta es hierbabuena de hecho una delicia de infusión es tomar tu infusión de menta con un poquito de leche carnation y sabe delicioso ok y para los amigos de españa que yo veo que muchas personas de españa están viendo este canal últimamente este de argentina de este colombia les mandamos saludos no sé cómo conozcan por allá en su país esta plantita de acá pero aquí en méxico este específicamente en puebla méxico este esta es la plantita de jamaica de hecho hay jamaica y jamaiquina la jamaiquina tiene todas las hojas rojas esta hoja es roja ok pero esta es jamaica tiene la hoja verde y la flor es roja y de hecho el sabor es muy 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 parecido pero esta es la más popular la gente más conoce esta planta jamaica ok pues amigos les invitamos al pueblo de calpan en este municipio de calpan ok así que nos despedimos este y vamos a conocer un poquito más adentro de la feria y nos pedimos de la doctora y su equipo gracias gracias bendiciones miren amigos seguimos conociendo el pueblo de calpan y las personas siguen llegando este de todos lados del estado de puebla y de otros lados y acá están vendiendo plantitas están vendiendo sombreros bolsas este las bolsas son de hechas a mano por nuestras preciosas personas de la sierra que vienen a vender que que precio tienen por ejemplo estas bolsas de acá eso es de aquí de a 110 110 a miren están muy económicas realmente son hechas a mano ok y este todo todos todos son hechas a mano ok y la canasta es que precio tienen en estas canadas con para sus ok y estas bolsitas como para colgar para las señoritas de acá estas que valen loncheras loncheras a que precio tiene 130 130 130 ok amigos pues les invitamos a venir a calpan y ya escucharon aquí a la señora están vendiendo a muy muy precios bajos y todo está hecho a mano así que les invitamos a calpan bendiciones miren amigos le continuamos de este lado con las alcancías de marranito miren qué bonitas que chistosas y saleros ollas todo de barro la verdad es que en méxico vas a encontrar unos precios muy bajos que a veces no te la crees mañana qué tan bajo están los precios y miren esto está hermoso porque la otra vez fui a un restaurante y esto es para poner salsas al centro de la mesa y es de barro totalmente ponen este en medio alguna este especie o algunas hierbitas y a los lados salsa o al gusto pero básicamente son salseras estas que precio tienen las salseras estas disculpe de barro si se lleva el medio 100 se lo pongo a a estos la de 4 la de 4.90 y la de 3.70 ok muchas gracias ya escucharon amigos están súper súper baratas así que vamos a conocer un poquito más adentro ok pues ya vimos que acá vienen haciendo la invitación para entrar a calpan y vengan con toda la confianza ya que están desde la entrada este manteniendo el orden con están sanitizando a las personas para que estén con toda la confianza este a la feria la parte que estuve grabando es la parte de afuerita y ahorita vamos a entrar en la parte de adentro y nos van a echar no van a sanitizar las manos vamos a pasar miren amigos continuamos ya la parte de adentro de la feria de chile nogada y miren estas plantas hermosas que tenemos por acá todas estas personas que traen de la sierra normalmente vienen a vender todas estas plantitas de colores y miren la verdad es que este tipo de flor y este tipo de plantas no la ves mucho en cholula al menos que sea porque personas que bajan de la sierra no las traen no las venden acá y la verdad es que las venden a muy buen precio ya que estas son plantas pues muy bonitas que la verdad pues que más no quisiéramos nosotros los que somos huerteros que somos jardineros tener todas estas plantitas en nuestro en nuestro jardín miren ah miren estos chilitos que bonito está tan chiquita la la maceta pero ya está dando sus chilitos miren que chile es este que variedad habanero a poco ok es un habanero diferente verdad no es el típico habanero a qué precio tiene una plantita de habanero 60 pesos amigos está súper económica vénganse a la feria y vénganse a sortir con sus plantitas la planta esta de acá de la flor qué precio tiene por ejemplo la amarilla 160 ok miren que yo pensé que iba a estar más cara muy muy económico está todo y este y ya tiene ahí sus camotitos miren los camotes los vende por separado ok esta también qué precio tiene lo mismo ok 160 y cada cuánto abre flor 30 30 pesos el camote ok y cada cuánto da flor 2-3 veces al año 2-3 veces al año ok y está por ejemplo la amarilla 2 veces 2 veces al año 2 veces qué precio tiene 3.50 3.50 y la negra igual ok y esta está en sustrato estas flores esta qué precio tiene 120 120 es una sola planta esto no verdad ok ok a ver les muestro ok cada maceta viene así miren 120 digo miren hasta se bajan a 100 pesos la maceta qué más quieren precio y todo está muy bonito así que vamos a seguir conociendo voy a cortar acá y vamos a hacer un segundo vídeo en una segunda parte suscríbanse al canal por favor y no me hagan el feo por favor poniendo una manita regalen una manita y compartan no les cuesta nada por favor suscribanse que dios les bendiga con Cuídense muchísimo y pongan la campanita para que les llegue cada video que subo, les llegue la notificación. Ahora sí, vamos corriendo a buscar a la familia a ver dónde se me escaparon. Bendiciones.